Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Tengo gratitud En mi corazón Dios ha sido grande Y tan maravilloso Dios ha sido bueno Y tan maravilloso Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Tengo gratitud En mi corazón Dios ha sido bueno Y tan maravilloso Y tan maravilloso Tengo gratitud En mi corazón Y tan maravilloso Y tan maravilloso Y tan maravilloso Tengo gratitud Tú, en mi corazón, él ha sido bueno, y tan maravilloso. No tengo nada con que agradecerte, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Por eso, Señor, solamente acción de gracias, yo puedo ofrecerte. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por ayudarme, por bendecirme. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. No tengo nada con que agradecerte, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Por eso, Señor, solamente acción de gracias, yo puedo ofrecerte. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. que el Señor le diga estos coros que le hemos dado para la gloria del Señor yo sé que no tenemos nada que darle al Señor solamente acción de gracias eso lo podemos ofrecerle al Señor